Vamos a ver lo que va a ir un poquito cantoncito Y acá güey Mi hermosa lindas creciendo Como los cabos que se encuentran en el amor Tu mamis y chiquitita ando oscilando Te ando enamorando con gran enfermo Mañana ha pasado, voy a tu casa Toma una silla para dormir Tu mamis y chiquita, mi ingreso no mirarte Ponte muy contenta, por eso la que no me sientas Te ando enamorando con gran enfermo Vamos a ver lo que va a ir un poquito cantoncito Vamos a ver lo que va a ir un poquito Vamos a ver lo que va a ir un poquito Música 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 Música